Hola mis granjeritos, bienvenidos a la granja de Shelly Hola como están, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les voy a mostrar nuevos nacimientos en la granja Primero les quiero contar que Girasol ya tiene a su pollito Porque ella estaba con 5 huevitos, estaba en el nido de acá Pero ella solo logró sacar un pollito Miren aquí está, lo tiene ya cubriendo debajo de sus alas Ahí está la pequeña Girasol Miren ahí le tenemos, está bien enojada Girasol Miren ahí le tenemos a Girasol y a su pollito, miren su único pollito Entonces miren está todo muy bien Miren ya tiene 3 días de haber nacido y solo es su único hijito Miren, los otros huevos lamentablemente 2 no habían estado fértiles Pero los otros 2 si tenían pollito pero lamentablemente no lograron picar el cascarón y murieron Y por aquí les tengo otra novedad, les tengo otra gallina que el día de hoy empezó la eclosión Ya tiene varios pollitos, vamos a ver cuántos pollitos logró sacar Dejadle un momento y vamos a ver cuántos pollitos están, miren Les veo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Como les cuento ya estaba con 9 huevitos de los cuales veo que 3 no han eclosionado No sé qué haya pasado pero miren como pueden ver ahí están 6 pollitos que logró sacar esta gallinita Ella ya empezó muy en la mañana la eclosión Pero lo que estoy pensando es pasarles a estos pollitos a este nido Porque aquí me da miedo de que los pollitos como están en la parte alta En la noche se vayan a caer Entonces eso es lo que me preocupa Miren esta preciosura, miren Como les digo están recién habían nacido, miren Miren esta preciosura Miren acá otro, este que recién ha nacido último creo Pero miren, miren, está todavía mojadito, miren Los otros les veo más pilas Entonces solo le voy a traspasar el nido Le vamos a poner aquí en este En esta jaula de acá que tengo Donde nació los pollitos de girasol Miren hay de diferentes colores Vamos a revisar estos 3 huevitos Que están aquí Yo creo que ya no van a eclosionar Vamos a ver qué es lo que pasó Voy a llevarme estos 3, les voy a hacer una voz copia Y vamos a ver qué es lo que pasó Mientras tanto vamos a dejarles A estos pollitos con su mamá tranquila A ver, vamos a pasar a cada pollito Camila Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Miren, vamos a ponerle a la gallinita Vamos a dejarle que coma un ratito Y vamos a ponerle ahí Le paso, le hago esto es porque el nido está muy alto Entonces como los pollitos ya van recuperándose Ya se van poniendo más pilas Se van a resbalar, miren de aquí Está aquí Entonces como el nido es muy Muy corto Pueden brincar Y caer al piso Y en la noche si se caen Nadie les va a ver Y van a morir de free Entonces para más Para que estén más seguros Les voy a poner acá Entonces aquí sí van a estar un poco Esperemos que esto ya se recupere Vamos a coger un poco de esta paja mismo Que está aquí del nido Y vamos a ponerles de ahí Que estén bien O brigaditos, miren Y ahí vamos a esperar que la gallinita se alimente Y abraza a los pollitos Miren Miren ya le puse en la nueva jaula Miren es un pequeño cajoncito aquí Entonces aquí nació el pollito de girasol Le paso acá como les digo Porque aquí van a estar más seguros en la noche Y miren como ven la gallinita ya los abrazó Entonces como les digo están seis Vamos a revisar esos huevitos que les digo Y si veo algo Les coloco Si no ya los retiro Ya deben haber reclucionado Como les digo ya algunos En la mañana ya vi que Habían nacido algunos pollitos O sea que la reclucción empezó ya en la noche Entonces para la mañana ya estaban algunos pollitos Y algunos faltaban por reclucionar Tenían picados Pero miren Estos ya deben haber picado Pero no No han picado Entonces debe haber algún problema Vamos a revisarlos Como les digo Si veo que hay movimiento El pollito Los dejo hasta el día de mañana Si no ya los retiro Mientras tanto esta gallinita Se queda con estos Seis pollitos Miren esta preciosura Y bueno el día de mañana Vamos a estarles alimentando Y esta es la novedad Y esta es la novedad Del día de hoy Y por acá Tengo a mi pequeña girasol Miren ahí Con su único pollito Les cuento que en este corral Yo les hacía dormir a otros pollitos Pero como ellos ya están un poco más grandes Ya tienen que acostumbrarse a dormir Fuera de este corral Porque ya este corral Los necesito para los más pequeños Como saben Que tengo esta gallina Que sacó actualmente Los seis pollitos Girasol Que tiene aquí un pollito Y otros pollitos Que tengo en el corral De allá Que ya les voy a indicar Que también ya están grandes Que ya les había mostrado En otro video Miren Y les contaré las novedades El día de mañana Cómo van Estos pollitos Les voy a poner aquí Otro palo Para que puedan dormir Los otros pollitos Que dormían en este corral Donde nacieron Nuevos pollitos Ya no les puedo dejar ahí Porque Los pollitos que dormían ahí Están bien grandes Que son estos Miren Y entonces ya Estos les van a pegar A los más pequeños Entonces Tengo que sacarles obligadamente Y bueno Esperemos que duerman por aquí Porque la mayoría De los pollitos Duermen acá Y por acá Les tengo los otros pollitos Estos están por acá Miren Pero ya se Fueron a descansar Miren Ahí está Un pequeñito Miren Acá está otro Y acá está su mamita Ella está con Ocho pollitos Miren Que tres era de ella Y cinco de una De que les hicimos seguir De la pava negra Que tenía Y bueno Ella los Los acogió Y se quedó con todos los pollitos Que son ocho Miren Bueno Y estas son las novedades Actuales de la granja Espero que les guste De aquí va a haber Muchos nacimientos Tenemos también Patas Culecas Que muy pronto Tendremos Patitos también Que les estaremos Mostrando los nacimientos Esperemos que La patita que tengo En el nido Que les había mostrado Que encontré Fuera del Del corral De los patos Actualmente sigue bien Esperemos que Le vaya muy bien Y si logre sacar Los patitos Bueno Les cuento Que ya estamos Al siguiente día Y bueno Aquí tenemos A los pollitos Miren Ya les puse Alimento Les puse Un recipiente Con agua Su comidita Y bueno Todos estaban Muy bien Decidí ya bajarles A los pollitos Del nido Que le tenía Justamente acá Miren Y bueno Les había contado Que tres huevitos No habían eclosionado Que eran estos Entonces De los tres huevitos Que no eclosionaron Ayer hice una Voscopia Y vi que estos Si tenían pollito Pero Les cuento Que Uno estaba Solo líquido Y estos Como que si tenían Pollito Decidí dejarle Un día Más Hasta A ver Si Hasta hoy Eclosiona Pero No No han picado Nada Entonces Yo creo Que ya no van A eclosionar Entonces El día de hoy Vamos a llevarnos Estos huevitos Y vamos Y vamos a abrirlos Y miren Ahí le tiene Abrazando Sus pollitos Acá tenemos A girasol Y bueno Decido De también Dejarles A las dos Gallinitas Aquí Porque estas Dos gallinas Son bien Dóciles Entonces Al ver Que son bien Dóciles Ninguna Se me Se me Pelea Y bueno Hasta ahora Veo que se llegan Muy bien Esperemos que sigan Así Por esa razón Que les voy a dejar En este corral A las dos Gallinitas No veo que Esta gallina Que tiene Sus seis pollitos Le picotea A este pollito Ni tampoco Girasol A los pollitos De esta gallina O sea Ninguno Veo que se hace Daño Esperemos que sigan Así Y les voy a Mantener Acá La otra opción Que tenía Era de Quitarle El pollito El único pollito Que tenía Girasol Para que lo Criara Lo criara Esta gallinita Pero ya Me dio pena Dejarle Sin pollito Entonces Decidí Dejarle A girasol Con el único Pollito Entonces Las dos Van a Permanecer Aquí Como les Digo Todos Están Muy bien Que Cumplan Ya Ocho Días Vamos A ponerle Su Primera Vacuna Y bueno Les Les Estaré Mostrando Dejarle 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 ¡Suscríbete! 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 a mi pequeña girasol como les digo que tiene solo un pollito y a esta gallinita que si logró ser una buena mamá también de nueve huevitos sacó seis pollitos aquí tengo los huevitos estos dos que no que le vi en la ovoscopía que tenían pollito pero les dejé un día más pero no eclosionaron entonces vamos a llevarnos a este arriba tengo el otro huevito que claramente se veía que estaba solo líquido por eso si ya no le dejé entonces ya le retiré el día de ayer hoy vamos a abrir los tres huevitos tanto este y este y el otro que tengo arriba para ver que es lo que pasó bueno miren aquí tengo los tres huevitos les traje ya los tres, los dos que les traje el día de hoy y este miren este se me acaba de romper al momento de agarrarlo se me cayó y miren como pueden ver este es el que les decía que tenía solo líquido miren entonces este no estaba fuerte entonces estos dos si vi que tenían pollito pero ya no vi movimiento entonces vamos a abrirlos ya deben haber nacido miren y si miren tiene si pollito vamos a abrir este si tenía pollito igual pero lamentablemente no logró no logró nacer porque le faltaba algunos días más para desarrollarse pero cuando yo ya le hice la voz copia yo le revisé para ver si tenía un movimiento ya no se movía y como que la gallina y como que la gallina ya luego de sacar a los seis pollitos que tenía ya como que dejó de calentarlos entonces murieron miren aquí está vamos con el tercero este también si parecía que tenía pollito miren y si este también tenía pollito miren pero igual miren este igual le faltaban días para desarrollarse siempre me pasa esto con las gallinas no sé por qué yo siempre les pongo los los huevitos el mismo día todos los huevitos pero así miren así se incuban desigual yo no sé por qué yo sé que no les pongo muchos huevos por esa razón para que la gallina pueda abrazar a todos los huevitos por igual ahí ya le puse solo nueve miren de los nueve solo saco seis tres no explosionaron entonces lamentablemente estos no lograron nacer les faltó días para desarrollarse pero lamentablemente estos murieron ya porque también la mamá ya no los calentaba porque ya los otros pollitos ya estaban bien pilas y estos no no nacían entonces como que la gallina ya abandona abandona el nido y bueno ya deja de calentar a los huevitos este de aquí estaba infértil miren porque tenía solo líquido y bueno esto es lo que ha pasado con estos huevitos de mis gallinitas lamentablemente dos no lograron nacer uno estaba infértil pero si esta gallinita logró sacar seis pollitos que es bastante también para los de nueve huevitos que tenía sacó seis entonces si si le veo una buena mamá también los cuida muy bien y esto es lo que ha pasado miren y aquí tenemos hemos abierto los huevitos que no explosionaron para ver qué es lo que pasó y aquí miren les explico qué es lo que ha pasado y por qué no han nacido porque a estos les faltaba unos días más para desarrollarse miren porque todavía tienen la yemita y uno que estaba infértil bueno esto es todo en este video miren les he mostrado el nacimiento de esta gallinita que sacó seis pollitos también de mi girasol que solo logró sacar un pollito tiene solo una cría y bueno esto es todo espero que les haya gustado se suscriban le den like y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!